Pero que creen, en este lugar no hay camerinos como este, por eso no quería y no quiero que ninguno de mis colegas se den cuenta donde estoy, si no me la van a hacer detox, normalmente la FTX Arena, thank you, gracias, Cisco Sixto, ni sé dónde estoy Sixto, es que ayer se me con Cisco, siempre tengo dislexia de Cisco y Sixto, ¿cómo estás Sixto querido? Bueno, este camerino es de los más chidos, o el más chido, es la Presidential Suite de aquí de de la FTX y hay, la verdad es que voy a enseñar que me trajo un regalo Maluma, este, aquí tengo mi gordo, aquí tengo mi traje que me voy a poner y se me había olvidado que estaba este, Ángela, se me había olvidado que estaba Ángela cantando, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 un regalito aquí para mí pasa pasa estás en vivo ¿estás en vivo? sí ¿me puedes abrir este regalito para que vean qué nos dio premio nuestro? no oh bling 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 ¿quieres mi acceso a los premios? hija de tu madre yo también traigo un acceso a los premios ay no ay güero a ver una bocina una bocina vamos a abrirla oigan pregúntenme 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 aquí les voy a contestar unas preguntitas pero veanme porque van a pensar que son pues no soy yo pero sí, sí soy yo sí soy yo sí soy yo esta chamarra no es Versace es Versan Versanches Versanches es un nuevo diseñador ahí de Tallagüe, Zacatecas que gordo gordo ¿por qué estás tan animado? ¿por qué gordo? ¿por qué mi gordo? ¿por qué mi gordo? oigan oigan me estaban diciendo aquí mis amigos de de la FTX Arena y los de premio premio que soy el único que llega con perro a los premios ¿ok? ¿por qué? bueno pues porque el gordo es como mi familia no no viene a ser un perro normal el gordo es my family entonces pues por eso estamos aquí no se vayan a perder premio lo nuestro esta noche solo por Univision y mañana nos vemos en Querétaro muchas gracias por pues por comprar todos los boletos para Querétaro también gracias por comprar ya casi todos los boletos para Guadalajara pasado mañana si Dios nos presta vida ahí nos veremos porque pues mira uno uno propone y Dios dispone ¿verdad? hoy estamos aquí mañana quien sabe así es que mándenos buena vibra para hoy en la noche yo voy a cantar también claro que si voy a cantar a ver voy a contestar algunas algunas preguntas ¿qué quieren saber? pregúntenme ayer ayer estuve produciendo y dirigiendo a Edwin Kass a Ángela a Camilo a Cristiano Dal y a David Bisbal ¿qué quieren saber? díganme me sé muchas historias al respecto de estos compañeros así es que díganme por favor me preguntan y Leo no pues Leonardo está esta vez no fue requerido Leonardo porque pues no es tan inominado ni nada dice Chichela que quiere ser el gordo en su otra vida velo hey Gordon what's happening Gordon fíjense fíjense lo que pasa cuando le digo esta frase maravillosa vean vamos a comer vamos a comer vámonos gordo vámonos vámonos gordo son sus dos frases preferidas vamos a comer y vámonos ok dice Tim Annelise Manager que saludos a Annelise pues claro que sí saludos a la mamayer pero fíjense que este estos premios son unos premios muy importantes y también son un parteaguas hoy mi hija ya no es una niña ya no es mi hija como en otras premiaciones a partir de hoy a partir de este momento ella ya es una artista sola y no saben cómo me da orgullo no tienen ni idea cómo me da gusto que hayamos hecho lo que teníamos que hacer para que ella pueda andar con sus dos propios pies y eso no quiere decir que no va a seguir trabajando con nosotros no simplemente ella ya es una artista hecha y derecha y tiene que seguir su camino me preguntaron de Nodal y Edwin si si se saludaron porque no se saludarían todo todo estuvo muy a todas que canción cantará Ángeles solitario la que acaban de escuchar ahorita nos vemos el sábado en Guadalajara claro que sí saludos para Rosy de Chicago claro que sí Leonardo ya les dije que no no viene Annelise tampoco nada más venimos aquí es que ustedes no tienen idea este viaje o sea ayer empecé a las 7 de la mañana y acabé a las 11 de la noche cuando vienes a Miami a este tipo de premiaciones te la pasas en friega me pregunta Gus guión bajo GM a ver cómo me llevo con los datos muy bien quién es quién es Jorge si quiere pasar puede pasar claro nomás estoy haciendo un live dime 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 el presidente de univisión me quiere saludar claro ahí está sí ok espérame tantito luis si mucho gusto luis se me pasa cómo estás muy bien qué bueno que están por acá no pues encantado sobre todo todas las atenciones es que barbaridad que bien muy contentos muy contentos muy contentos sí te lo vas a hacer una linda noche sí que sí sí que sí lo vas a hacer ojalá les guste lo que preparamos yo ya vi los ejércitos esa de Tidamáquio y el de ahorita el de tu hija divino 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 esto va a ser a ver si de papá también sale bien no me preocupo pero la canción que tú cantas con ella tu sangre en mi cuerpo eso cosa tan bella sí bueno y tienes aquí al campeón estábamos conmigo en univisión y en mi telegundo y en mi telegundo sé que está contigo y él estábamos el presidente de univisión con el nuevo joint venture de univisión televisión mis condoles no 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 mi respeto es mi felicidad es bien a la orden para lo que necesiten el contenido yo me acabo de irmano en una sociedad con sangre la altura ok entonces vamos a hacer mucho cuando quieran estén listos podemos hablar vale perfecto vale 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 si porque o hablamos con la parte de acá de Estados Unidos o con la quinta ya con Benítez y Tenetia es el mismo para streaming para streaming yo vivo acá como usted bueno perfecto y te platico todos los que están haciendo con ideas con Ángela con nosotros con nosotros hay varias cosas interesantes ok pensamos en ideas de que se pueda hacer broadcast y streaming correcto que tengan que ser los dos componentes buenísimo ¿sabes? la música nos interesa muchísimo buenísimo no pues que bueno que bueno oye a Nacho lo conoces a Nacho claro si 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 lo conocemos es muy buena persona siempre lo conocemos un buen grupo si muchos jóvenes muy importante importante eso algunos jóvenes nosotros 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 somos como el espíritu siempre nos vemos la inspiración muchas gracias chao gracias gracias por ser igualmente felicitaciones por tu vida y la familia y todos los situaciones muchas gracias chao chao no ok 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 él es el señor presidente de Univisión y no tanto de Univisión nada más sino ahora ya de Univisión y Televisa ya ven que Televisa y Univisión se hicieron se unieron ¿no? se fusionaron y bueno pues así es yo creo que así es la vida miren que bonito se ve no puedo tomar hoy no puedo y miren nada más todos mis amigos están aquí todos mis amigos están aquí o sea todos 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 bueno faltan algunos pero todos o sea el fantasma y Edwin y está David y está Nodal y están un montonal de artistas también urbanos y y baladistas acabo de saludar a Yuri ustedes la vieron en fin está 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 muy padre está muy padre me preguntan por Ángela Ángela esto es un camerino ¿por qué no puedo tomar? porque mañana tengo que salir a las 7 de la mañana y tengo un show en Querétaro mañana está Jaripeo Sin Fronteras en Querétaro pasado mañana está Jaripeo Sin Fronteras en Guadalajara pues entonces pues no no puedo chupar porque si lo hago pues no puedo trabajar bien y mi compromiso está con ustedes no con la tomadera miren miren la fresés miren nomás que ay oigan estas empanadas tapanadas se llaman no tiene usted que buena idea que buenas están vean que bien nos trata la gente de Peneleón Nuestro no a todo el mundo no a todo el mundo pero vean que bonito no no se crean a todos a todos a todos a todos oigan yo este según esto estoy así como pues acá muy bien tratado y todo porque me dan el camerino más chido este pero me siento solo como un perro aquí vénganse alguien venga help a ver déjame ponerme al lado esto para no sentirme tan solo que onda que paso ah también está está mi cuñada mi cuñada sababoso mi sobrina majo mi sobrina majo está nominada a la viva lavado la viva bombada majo majo rara que chido ahorita le voy a hablar ya sé aquí me la voy a traer porque a lo mejor no tiene camerino aquí me la voy a traer sí y que ella tome por mí ah no pero no toma bueno pues miren muchas gracias por haberme acompañado maestros y maestras un día en la vida de otras bambalinas en premios lo nuestro otro 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 ustedes piensan que es pura miel sobre hojuelas verdad pero ya vieron cómo estaba primero costadote luego los llevé a que oyeran cantar luego les enseñé al gordo luego oyeron mi plática con el presidente de Univision y Televisa y este y luego no puedo chupar y luego ahora voy a cantar y luego ya les enseñé el reloj de mi mujer que ah cómo me explota la jija de la mañana vieron el reloj muy chido está chido vieron mi reloj también es de mentiras pero pues como todo el mundo trae puro bling bling aquí pues también también traer pues también uno tiene su corazoncito no no es de mentiras ándeles pues muchas gracias jóvenes jóvenes al ratito ya que esté vestidito de charrito muy bonito vuelvo a hacer otro live muy pendientes ok muy pendientes oigan y no no o sea no haya 15 mil las lives de las reggaetoneras que tienen nachas grandes yo no tengo nachas pero pero también pueden haber 15 en mis lives o sea pues qué onda qué pasó y eso que no he tomado eso que no he tomado do les mando un abrazo muchas gracias y nos vemos al ratero no se pierdan premio lo nuestro solamente por univisión que no he tomado o sea Gracias por ver el video.